¿Está el estado de Texas a punto de convertirse en el próximo gran destino criptográfico? Texas, que es uno de los mayores beneficiarios de la prohibición de minería de China, está programado para albergar su mayor cumbre de blockchain el 8 de octubre. Es posiblemente la cumbre más grande a nivel estatal en los Estados Unidos. No hace mucho tiempo, el gobernador de Texas dijo Texas será el líder de criptomonedas, ya que compartió la noticia de los kioscos de criptomonedas en algunas tiendas de comestibles de Texas. Antes de la cumbre, el gobernador amigable con las criptomonedas también nombró a cuatro nuevos miembros para un comité que está trabajando para la expansión de la industria en Texas. En junio, el departamento de banca de Texas había emitido una carta autorizando a los bancos autorizados por los estados a brindar a los clientes servicio de custodia de moneda virtual. Durante ese tiempo, los mineros de China miraban a Texas como su destino de éxodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!